Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Bueno, pues vamos de regreso con Edmundo Ramírez, guitarrista, arrojito chingón y el Nereubi de Zaguayo que ya llegó A ver, la gente que nos ha venido en el video, me encuentro las 10 diferencias Eso, por la foto del Face El selfie No, no, porque la zapó un agente externo Ah, sí La fotógrafa que tenemos acá Fue un faking, entonces Hace ratito, cuando la primera melodía que interpretaste necesitabas una lima, ¿no? y me contabas una de las uñas Sí, esa es la eterna batalla de los guitarristas como la uña y el dedo es la que pulsa la cuerda Entonces, si está así un poquito medio con rebabita o algo Igual la gente no lo escucha mucho, pero uno sí es medio especial con eso O se te llega a romper una uña, peor que cualquier uña Te pones en todos los colores Casi nunca se aguanta, pero sí hay que estarlas cuidando, limando Para ese show ¿En su momento llegan a guitarristas, sobre todo clásicos A irse al manicure, echarse su laquita y así de ese asunto? ¿O ya eres más vanidad? Sí, no, hay muchos que no les presen correctamente las uñas O están muy débiles Y si las usan ¿O ácido fólicos de chavitos? ¿Endurecedor? X, ¿no? Sí Se pone endurecedor o plano, sí son postizas No es el mismo toque Me ha tocado que se me llegue a romper una y la otra semana tengo que dar un concierto o algo Pues sí te las tienes que poner No se siente igual, se siente diferente Pero sí hay gente que opta por las postizas Entonces, sí es una onda eso de las uñas Y hay que tener mucho cuidado Y luego el que rodea todo el dedo gordo O sea, el corazón de roca Es ahí Y los telazones Te recuerdo de un bajista que... ¿Cómo se llama esta banda? Yaterin, no me acuerdo Era una onda de metal acá bien atascada Un tiempo estuve en Behemoth Creo que también hablando de bandas famosas Y utilizaba uno de esos Como decimos aquí, de rondallero, ¿no? Entonces el güey cuando necesitaba caer rock Le pegaba con la espiga Y cuando estaba los dedos Un ancho quitaba Y ya estaba práctico, ¿no? Pero todo el mundo, ah, usa el de rondallero Sí, no lo robé, güey Sí, no lo está aquí con Gallat En Europa, no, qué innovador, qué chingón, ¿no? Y aquí, de rondallero Ya sabes que es de este, ¿cómo se llama? Por eso sí que lo de Guendolín Sí, estuvo en México En Behemoth Pero hace un gato Sí, me acuerdo De ese detalle Es que la tica no abandas así De rato, la gente Te acuerdas de cada cosa Claro Sí, los ataban más que nada ahí, ¿no? No te acuerdas No creo que esa banda la voy a escuchar Muy buena Muy buena Polacos Normalmente cuando invitamos músicos, ¿no? Nos preguntamos si tienen algún gusto culposo O sea, normalmente tienen una línea de escuchar Una línea de tocar Una línea a lo mejor para relajarse Y, pues, decían alguna vez Este... O sea, Mick Jagger, ¿no? Los Rolling Stones Dice, yo a mí ahí contraigo Algo de Britney Spears, ¿no? Por decirte algo Ya Tú tienes algo así que digas Pues, no es de línea Bueno Esta media aliviana Esta me pone de buenas Esta, no sé Híjole Es que escucho Conforme pasa el tiempo Escucho cada vez más cosas, ¿no? Pues, no es No, no, no Que sería culposo Dios Es muy buena música, ¿no? Por ejemplo Ahorita en el teléfono Traigo este Marcos Miller Un bajista Empesadísimo Y aparte como Con la noche le pego mucho el slap Ahorita el gol Lo escuchan Pues ando también en esa onda, ¿no? De estar en el arco Y todo eso, ¿no? Pero así como que no esté muy chido ¿Tú sabes que les delinquía No, por ejemplo, ¿no? Podría ser medio culposo A mí Pero pues, sí A medio rock and roll Y con guates Y ya De repente se suelta Con algo encima Ya el tonado Se te guarda hasta la canto Este, ¿cómo se llama Esta rola Este rocker? Pues, sí, ¿no? Sácatelo La guitarra fácil La guitarra fácil La verdad Estaba una reunión Con unos amigos Y este Un montón de rockers Así Y unos que de alcune Cotorreando Y que ponen la delrila De este Chavo de onda No, hombre A dos o tres rockers Acá de Dos o tres bandas Acá todo pulmón La de este Chavo de onda, ¿no? Y también está chido Digo Algún origen Debe tener Sí, ¿no? Ya Llega un momento En que ya Ese tipo de clichés De No, yo solamente Escucho música A tal hora Y conciertan Sí, como demasiado Cuadrado Sí, ya Es lo que platicamos Hace rato De Que salió Con el círculo De Alice in Chains Por ejemplo Es una banda que Sí me la atre un montón La escucho enseguido Y cuando me la enseñaron Que fue hace muchos años Así como de No, o sea Si no tiene Doble bombo Y acá Y también Tiene igual con la madurez Que agarrar Te vas volviendo Más tolerante Porque supongo que igual Al principio De Turbonero El último disco De Turbonero Está buenísimo Está en una canción De Hoy la puse Siete veces A veces que se pega Sí, no Le pongo así a repetir No Y Fue muy muy bueno Y pues escucho Escucho de todo Me gusta mucho Música Académica Este La música contemporánea De todo Digo Escucho de todo ¿Se le pega al jazz También? No Fíjate que Sí es un grano Que me gusta mucho Pero Tiene un filo O sea Se supone que Podría tocarlo Oye ¿Por qué no le das al jazz Y tú puedes tocar Y tocas clásico? No O sea No es el feel Que traes ¿No? Pero si lo escuchas Sí, sí Sí lo discuto No lo escucho tan seguido Pero sí Sí me late Sí, yo soy de gustos Eso sí Un poquito más duro O sea Si es pesadón Sí Me vibra Incluso hasta en la onda La música clásica O crámica También O sea No me gusta tan Tan buena onda ¿No? Sí Me gusta pesado Más amarrado Sí Más amarrado ¿No? Como decir Los rockers Oye Cuando escuchas música O cuando practicas Tienes como bien aislado Tu cubil O Llegan los vecinos Oye Juan Bájale tantito No Fíjate que no he tenido Problemas de eso De por sí No soy tan ruidoso O sea Con esto no hay problema O sea Oiga Qué bonito Toca ¿No? ¿Puedo? Otra De por sí No soy mucho De ruido De treparle Demasiado No O sea Un Un volumen normal En los estudios Sí le tienes que trepar ¿No? Pero tampoco No hay ningún problema Este Cuando sale en DF Es un lugar especial Donde ensayamos Y aquí en Puebla Pues este Le pusimos Un 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 Y todo Entonces Pues no Eso En esa época Ya pasó también De pegarle ahí En la cocina Del Cuate Y en todo El volumen También ya Los dedos ya no aguantan tanto Le pegaban en la cocina Del cuate Y a veces Hasta ensayaban Hasta Con el sartén Con el sartén En vez del plato A veces Eso no va a escudir Aparte De la guitarra ¿Te plantea Algún otro instrumento? Me gusta mucho El bajo O sea Toca un poquito De bajo Y la guitarra La 8 strings Sí Se presta para eso Pero Tiene diferente Field Me gusta mucho La batalla El sonido Y todo eso Pero se toca Muy poquito Lo básico Cualquier músico Que coordina Y este Y este No me gustaba tanto Pero lo tuve que aprender A tocar un poco Por la carrera Tienes que llevar A fuerza Dos años De piano Como la chaleja ¿No? Sea O sea Si 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 ayuda Ahorita ya tengo mucho Que no practico Pero si Está útil Pero siempre Mi pasión ha sido La liga Las cuerdas De todo tipo Y todo eso Si También está muy chido Este Te digo Un proyecto Que tengo Con el contrabajista Se llama Poncho Barrea No No Me encanta Cada sonido Que Ni con disto O más Pero se No hace Y si Me vibra un montón Pero No puede ser Toda la vida Con la Glásica Con la eléctrica Pues Debes parar así Y ya Tienes para detenerte Oye Hablando Así como Mezclando El violín Con la guitarra Y este Son De repente Se te antoja O se te dan Porque te agarras Al arco del violín Y Así como Para improvisación Como para Saber que sale Fíjate que no lo he hecho Pero Pero si He visto Que lo hace A mi lo que me da Sobre todo Con la En el instrumento Es Improvisar Pero Más que nada No sé mucho De ponerle Hay mucha gente Que le pone Lápices O Digo Está bien Cada quien busca Sonido Yo no soy tanto De eso Todos los efectos Que hago Cuando Llego a tocar Este tipo de música Improvisar Trato de hacerlos Con Con el instrumento Directo Ajá O sea Manos Sin intervenir Sin otra cosa Está bien Quien lo hace Tender las técnicas Pero a mi me late más La cuestión de Por ejemplo Sacar las cuerdas Bajarlas Añar la guitarra La percusión Y eso Estoy más de esa onda ¿No? Ajá Pues que Que te revientas Así Si quieres Falta que salió No lo tenía planeado Pero Que salió Con la acción La onda esta Si quieres Te toca una Una pieza Que es mía Se llama Moss La única bronca Es que Después de que Afinar toda la guitarra ¿No? Que cuanto rápido De la pieza Este La guitarra Tiene la afinación Digamos Fija ¿No? Aunque si la puedes mover Con las manijas Pues es Es un sonido Este Temperado ¿No? Si tienes este sonido Luego de este Luego de este Puede ser Juega un poquito Con sus manos ¿No? Con el sonido Pero A mi se me ocurre Debergar Y empezar a bajar Toda la afinación De todas las cuerdas ¿No? Hasta que Dejan de vibrar O sea Ya Tanta Tan bajonero está el show Que ya Hay una intención Exactamente Entonces Este Es más o menos La idea de la pieza ¿No? Se llama Moss El Shelley Es más o menos Amación ¿No? El Shelley Original Lozón ¿No? ¡Gracias! 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 Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios